bueno vamos a comenzar con el patagon con nada más y nada menos que juliano saluda juliano hola gente ya que está juliano el master tío ya había abandonado el grupo está dentro del grupo ahora es que cancele ya te parece que estamos buscando hay algunos así que tenga hay uno que parece como la muerte y me gustó o cojo el vaquero que no lo he probado ninguno ni quiero el vaquero y porque no lo puedes coger porque tienen que pasar cuatro días pero yo lo tengo abierto porque tú llevas más de cuatro días no cuatro días hoy se cumplió los cuatro días fijar entonces si mira te lo robaron no creo ya así me lo quitaron los que no tienen candado no puedo si no puedes tengo que verlo tengo que verlo yo voy a coger mismo de siempre entonces si no puedo hacer nada es el grey stone que es el piedra gris piedra gris uy papá esto se pone bueno monolito eso no me gusta lo gusté y no me gusta no lo aprendí eso muy bien yo es el que más estoy utilizando pues estamos en monolito estoy con juliano que está aquí enseñándome por supuesto ya pasó de nivel está a nivel 6 ya puedes jugar contra humanos yo mientras tanto puedo jugar solo contra la IA algo bueno que yo no sabía por si no lo sabéis vosotros es que desde la pc puedes jugar contra los ps4 y los de ps4 podemos encontrar los de pc es decir juliano que yo podría jugar en pc contra ti que estás en ps4 la cuestión es cómo te invito oye tengo que ponerte de amigo que no te tengo de amigo eso sí luego luego probamos juliano porque me gustaría luego mostraría porque yo me siento más cómodo jugando con el ratón pero es bueno saberlo julie porque podemos jugar juntos cuando juegue con mis amigos mañana por ejemplo que juego con ellos te digo y te metes qué bueno me gusta eso dónde estás bueno me tienes que cuidar dónde están los minions estuvieron salido vente vente lo importante es vente te opérate paro ok ya yo he jugado estoy experimentado ven ven para acá ven 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 si yo estoy experimentado a ver cuántos segundos me ha dado mucho tengo que buscar los minions de aquí adentro exacto dónde estás no te metiste y es que no te veo porque no sé qué personaje tiene y mata el dicho es que voy para allá pero me tengo que acostumbrar a jugar con mando espera 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 r1 vamos a ver o sea que tengo que acostumbrarme a las teclas julie bueno acostumbrarme venga para acá ven mírame cómo que mírame dónde estás cuál eres tú el que salta para el de que tienes el peinado sí que dice por aquí bueno vamos a seguir a juliano que es el que sabe vamos aquí en la neblina un poco de neblina por aquí agüita agüita papá si esto está vacío yo lío no me llevas era entonces la preciera si jungla yo soy un tanque no yo tampoco soy jungla pero no es que te metes cuidado tío eh ya 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 aquí ya yo sé cómo va esperate que si te espera que vea que hay más minions ese minion lo van a volar ahora no te puedes meter para allá uuuuuh no no la verdad es que cada vez que regresas a la baja te recargas la salud no sí 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 pero no sé cómo se regresa ahí dice que con... ah con la de abajo vale 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 ¿sabes lo que quiero probar juliano? después de esta partida si quieres probamos yo meterme desde el pc lo que pasa es que no podríamos hablar pero por probar cómo se ve aunque si la... de ver si se ve muy bien los gráficos eh no tiene nada que enviar a los pc lo que pasa es que yo veo el césped alto en el pc ah ya está listo te mata te mata te mata te mata te mata te mata espera espera que no hay minions no hay minions no hay minions no hay minions te voy a ir te voy a ir a la base a descargar espera julie tengo que bajar el volumen no te escucho bien uuuuuh sonido bueno a mi me gusta mucho esto de que de que se pueda jugar con los trados del pc me gusta mucho 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 bueno tío ahorita estaba recargando videos ya estoy viendo que quiero probar estoy comprando tarjeta sabes comprar tarjeta no? yo lo puse automático porque todavía no me entero cual es la que necesito si si se comprarlas pero no se cuales son las que necesito aún vale bueno tienes que ver depende de la partida y yo me administro tipo si son de no se depende de la partida veo si meter salud, meter mas mana, meter fuerza voy a ir gestionando eso me dice un mazo que a ver toca que el sí que el tengo que dice pégale ahí pégale ahí no sal 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 donde estan los minions no hay minions uuuuh vida 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 me voy anda anda para la base me voy uuuuh no me dejan esto lo trago esto para atrás no no pero por aquí la alterando no me van a matar va a mi bueno me van a matar a mi y me mataron jaja que bueno yo creo que te voy a acompañar la base me da muy bien me va a matar vale pues ya mas o menos tengo los que suelo usar yo lo que pasa que las teclas la configuración de las teclas es lo que me tengo que acostumbrar es un nivel 3 tu eres nivel 3 ah con el personaje si como lo sabes como se ve porque me lo dice abajo a la derecha abajo a la derecha ah yo soy 2 2 2 2 y el 6 que significa eso no tiene no estoy entendiendo muy bien para que pero no es muy importante que yo bueno ahorita te va a parecer fácil y rápido porque las partidas son así pero yo me he echado partidas en online de una hora una hora y media ya y contra humanos es mas dificil me imagino uff porque ellos también te atacan no es como la pc que solamente desciende prácticamente esta taquerita te atacan bien duro y están jugando yo tengo que probar algo yo tengo que probar algo yo no se complica esto oh que bien uuuh me matan porque me matan no daño este L2 vale no 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 pero si yo había visto que había minions si pero ahí cuando te acercas a la torre que esta la vida si hay minions ahí lo atacan los minions primero que nada pero yo pensé que había minions abajo abajo de la vida de la torre te sale un numerito que significa un numerito es la cantidad de minions aaaah cuando ves que queda uno corre escapo incluso con dos ya me va el perro exacto dos tienes que estar pendiente apenas matan al segundo corre vale uy me gusta que este juego sea multiplataforma estoy pensando todavía en eso es muy estratégico si 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 es un LOL es un MOBA perdón el MOBA es un tipo LOL yo he jugado MOBA de tablet también el LOL el Dota 2 pero claro no se ve así se ve desde arriba si este era en tercera persona esta mejor bueno si corre 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 desgraciado corre corre desgraciado no le pegues a los heroes si ya se eh me pusieron algo en la cabeza desgraciado me voy vamos bien vete para la casa me voy para la casa es que me no es lo mismo jugarlo con mando de verdad Juliano después de jugarlo con el ratón me desacostumbro vale me he comprado ahí un arma una carta sola vale voy voy con unos minios eh te lo llevo a unos amiguitos allá te puse una pregunta cuando tienes las cartas como las activas o se activan solas las cartas se activan todas solas se activan solas apenas las compras se activan son solas osea si una te da 0.5 de experiencia de algo es sola si ella te la da sola pero por ejemplo esa experiencia no sirve osea no tienes experiencia tienes cartas tipo de cartas de ataque cartas de protección de armadura cartas de maná de ampliar la reserva de maná o eh se la o te dan recarga de maná vale bueno pero ahora si no quedan dos oh cuidado uno sal sal ahí viene uno 7 mamás sal 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 no hay 不起 hay 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 Pega, 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 pega. Pega. Dios tuve, que me pague. Ah, se ha quedado un tiro. Muero, 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 muero. Esto para el de jugar mejor, eh. Sí. Porque en el online tengo una zona. Sí. A mí normalmente me suena. Normalmente, en lo normal, o sea, casi siempre pierdo. Creo que no entiendes por qué no te escucho bien. No sé porque lo tengo muy lejos el micrófono. Puede ser. ¿Tú a mí me escuchas bien? Sí, perfecto. Yo me compré unos audífonos que vienen con el micrófono juntos. O sea, los cascos estos, bueno, los audífonos que vienen juntos. Y me compré unos muy buenos, por 30 euros, que son 7.1, virtuales. Y son los que utilizo, son gamers. Están muy chulos, ¿eh? Se enciende la luz y todo roja por un lado. Bueno, ya estamos atacando la base. La base central. Y esto te evita poner ese micrófono y ni escuchar una sola oreja. Aquí escuchas todo a la vez. Está chévere. Así que te lo recomiendo. Me mataron porque claramente estoy en el núcleo pegando. Estaba solo, estaba solo. Estaba solo. Ahora sí hay gente ahí. Estoy viendo. No, piensati. jo, guah. ¡Pega, pega! ¡Me muero! ¡Ah, quemado! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ste continue ahí. Tienes que estar pendiente. Si entras en este circulo. Sí, sí. volts. ¿Quién me cura? Jejeje. Falta poco, ¿eh? no me mataron, sube de nivel a 5 señores, yo todas las he ganado, así contra la IA no no yo sé yo sé pero digo todas las de la IA siempre se ganan creo yo si la mayoría no sé si, si en regalo yo diría de de probar Juliano si yo entro en el pc no vamos a poder hablar pero te deja me grabarte como amigo dejame grabarte como amigo, jugadores reciente 10 Mollegadelis, continua, no me dio algo creo espera, Mollegadelis enviar solicitud de amistad vale, ahora tú acéptala listo, vale, déjame salirme, es que quiero probar pero no nos vamos a escuchar me despido de una vez bueno tío, vamos a ver bueno Juli, nos vemos luego